Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a una nueva edición del noticiero online. Usted puede seguirnos a través de Facebook Municipalidad Santa Juana, pero también a través de YouTube e Instagram Muni Santa Juana. Comenzamos entonces. Bueno, de profesión endocrinólogo, Carlos Gran, director del Servicio de Salud Concepción, quien además trabajó en el área privada y servicio público, fue nombrado en este cargo el año 2018. Falleció a consecuencia de COVID en el Hospital Regional de Concepción. Este destacado profesional desde marzo y en medio de la alerta sanitaria, trabajó de manera incansable, demostrando su espíritu de entrega y vocación. En nuestra comuna fue un pilar muy importante en lo que fue la aprobación de recursos para llevar a cabo la reparación de las postas rurales, además de otros significativos proyectos para el Departamento de Salud Municipal, DAS. Siempre dispuesto a apoyar la gestión del municipio y preocupado por el bienestar de la comunidad de Santa Juana. Con la construcción de la escultura Monumento al Campesino, el municipio y la comunidad reconocen la labor que realizaban los pequeños agricultores de antaño, quienes se trasladaban de Santa Juana a Lota para comercializar distintos productos. Un reconocimiento a los campesinos, hombres y mujeres que con mucho sacrificio viajaban desde Santa Juana a Lota en carreta para vender distintos productos, entre ellos hortalizas, fruta de temporada, chicha y otros. El viaje duraba dos días, donde se trasladaban por la cordillera de Nahuel Buta, allí dormían a la intemperie y realizaban algunas paradas para descansar. Los pequeños agricultores, después de muchos sacrificios, con caminos en mal estado y sorteando las inclemencias del mal tiempo, llegaban hasta Lota para comercializar sus productos. Este era el punto clave para vender, considerando el auge del carbón y de cierta forma se convertían en abastecedores de los campamentos mineros. Se trata del primer convenio firmado entre la Municipalidad de Santa Juana, Sidere, Esbio y Universidad Católica de la Santísima Concepción, ello con la finalidad de apoyar y reactivar la economía local, en el comercio y con emprendedores. La idea es que muchos se puedan reinventar o incrementar insumos para que se puedan aumentar las ventas. Destacar además que se desarrollará por primera vez en Santa Juana la ejecución del concurso Capital Semilla desde la Municipalidad, lo que también se denomina Yo Emprendo en Santa Juana 2021. Recalcar además que las bases estarán a disposición de la comunidad a partir de la próxima semana, peluquería, comida al paso, restaurantes, venta de flores y plantas, artesanía, trabajo en fieltro, talleres mecánicos, tienda de venta de ropas, productos agrícolas, entre otros, son las personas que pueden postular. Esto es solo por nombrar algunos ejemplos. En este contexto es que además la Universidad Católica de la Santísima Concepción desarrollará cursos de formalización de actividades y redes sociales con el fin de que los beneficiados puedan vender sus productos de manera online. La Municipalidad también cuenta con una página donde están insertos los comerciantes y emprendedores con el objetivo de que también se pueda comprar por esta vía. En la Plaza de Armas de la Comuna se instaló móvil de Junaep para realizar entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil o Paz Escolar que permite utilizar el transporte público 24-7 durante todo el año. Los alumnos de Educación Básica pueden movilizarse de forma gratuita durante todo el año. Los estudiantes de Enseñanza Media y Educación Superior tienen tarifa rebajada. Bueno, nosotros nos despedimos, pero por supuesto nos reencontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que estos son solo los hechos más relevantes generados durante esta última semana. Como dije, nos despedimos. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Usted también puede seguirnos a través de Radio Catiray o además a través de las pantallas de Club TV. a través de la primera semana.